La charla de debate es como es abierta, lo vamos a hacer en Barrio Las Cortaderas, en Toay. La idea es plantear un poco un debate abierto sobre algo que nos atraviesa hoy, que es el trigo transgénico y el pan de cada día, digamos. La idea es que sea una charla abierta. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por este tema? Yo creo que deberíamos preocuparnos, primero, porque a nivel nacional no se han tomado las medidas de precaución, de tener algún criterio de cautela. En el 2020 se lanzó la resolución del Ministerio de Agricultura para empezar a sembrar el trigo transgénico, HB4, que tiene dos eventos. Tiene un evento que es resistencia a sequía y tolerancia a glucosinato de amonio, que es un agroquímico, que se aplica en Argentina, en otros cultivos, ya se aplica hoy en día, sin el trigo, por ejemplo, el maíz. Y, bueno, vemos con preocupación, digamos, que en la Argentina se consumen más de 85 kilos de harina per cápita, digamos, a nivel nacional. Entonces, es algo importante, digamos, que nos atraviesa todos los días a todos los argentinos. ¿Está comprobado que este trigo transgénico tiene efectos nocivos sobre la salud de los seres humanos? Digamos, hay estudios de lo que son los eventos transgénicos. Hubo estudios anteriores, digamos, sobre maíz, que, bueno, que muchos no salieron a la luz, se ocultaron un poco. Pero, digamos, el evento del trigo transgénico viene sumado a una matriz productiva transgénica en la Argentina. Lo que vamos a tratar de hacer también es de hacer un reconto histórico, digamos, de cómo se fue dando la matriz productiva argentina. ¿Por qué? Porque a raíz de la resolución que hubo en el año 96, de la introducción de, digamos, lo que es la soja transgénica, desde ese momento a hoy, digamos, la cantidad de millones de hectáreas que ha aumentado, digamos, la superficie en Argentina es, digamos, exponencial. Entonces, sumarle a todo lo que ya venimos sumando de modelo de agronegocio, si se quiere, o de modelo de explotación de recursos, de contaminación, de pérdida de materia orgánica de suelos, de pérdida de bosque, de contaminación de humedales, pérdida de humedales. Hoy estamos atravesando una pandemia, quemas a nivel masivo en Argentina este año también. Digamos, sumar algo más que se consume directamente en Argentina sin tener cierto recaudo, me parece que no está bueno, digamos.